Cariñoso y amante Dios, en esta mañana hemos venido a estudiar tu palabra. Necesitamos el don de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que tu palabra haga eco en nuestra mente y en nuestro corazón. Danos tu compañía, oh Dios, en este culto. Te lo agradecemos en el amor de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Buenos días, hermanos. Un placer, un gusto poder verles en este lugar. Y es una alegría estar en la casa de Dios para adorarlo, ¿no es cierto? Hace algunos años atrás, fui a un pueblo de Zacatecas a hacer evangelismo. En ese pueblo me preocupó que todas las noches, en la iglesia solo había damas y niños. No había ni jóvenes de 16 en adelante. Todos habían ido a buscar el sueño mexicano, todos los esposos. Y a la tercera noche, después de la predicación y despedía a la gente, no era una iglesia grande, era una iglesia chica. Mientras despedía a la gente, se abrazó de mi pierna un niño de unos 7 años. Y me dice, pastor, ¿no te gustaría ser mi papá? ¿Qué había pasado? El papá se había ido a buscar el sueño americano. Por allá hizo otra familia. Su madre, desesperada, se había ido a buscarlo. Y ambos no habían vuelto. Dejando a una niña, en esa época tenía unos 12 años. Otro jovencito de 8 años. Y este de 7, que quería que yo fuese su papá. Lo abracé. Me senté en la banca con él. Y le dije, Cristo pronto viene. Y él va a ser tu papá. Él es nuestro padre. La palabra de Dios dice en Juan 3, 16. Porque de tal manera que. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. F.W. Borenham. Narra lo siguiente. El obelisco de Cleopatra se imponía en Londres. Como el forastero que es. Sus grabados. Hablaban de otros tiempos. En un lenguaje vetusto o viejo. Fue construido esta estatua. Hace 3,500 años. Como un obsequio para un faraón. Y en 1878. El gobierno británico. Lo plantó en suelo inglés. Para montar guardia al río Támesis. F.W. Borenham estuvo presente. Cumplía 7 años cuando su padre lo llevaron en tren allá. Para ver en aquella ocasión. Él. Más tarde lo describe. Aquella estatua de granito. Repleta de jeroglíficos. F.W. Borenham. Cómo aquella reliquia de su posición horizontal. La ponían perpendicularmente. Como un gigante despertándose de un largo sueño. Su padre le explicó cuán significativo era aquella estructura. Ya que alguna vez había protegido el gran templo de Heliópolis. Los faraones. Le decía el padre a Borenham. Pasaron montados en sus caballos y carros. Y sin duda dice Borenham. Moisés seguramente estudió sobre sus gradas. Y dice Borenham. Cuando la Gran Bretaña. Corra la misma suerte del antiguo Egipto. Algún excavador. Abrirá la caja. Para encontrar una muestra representativa. De la era victoriana inglesa. Y dice él en su narración. Las generaciones futuras descubrirán allí una colección de monedas. Juegos infantiles. Un directorio de la ciudad. Fotografías de las doce mujeres más bellas de la época. Una cuchilla de afeitar. Y un versículo de la Biblia. Traducido a doscientos quince idiomas. Juan 3.16 Y por supuesto. Yo pienso que Borenham quiso decir. Que también estaría en español. Imagínense a una exploradora del futuro. Que excava las ruinas de Londres. Y encuentra un texto bíblico. Muy conocido. Si no fuera por las palabras. Todo aquel. Ella podría relegarlo. A un mito antiguo. Estas palabras. Todo aquel. Que cree. Y San Juan 3.16. Como un pabellón. Para todas las heras. Las heras. Todo. Significa que el tapete de bienvenida del cielo. Se extiende a toda la humanidad. Queridos. Todo. Es la invitación de Dios. Al mundo. Jesús. Pudo haber restringido. El alcance de la promesa. Cambiando todo aquel. Por un simple aquel. Aquellos judíos que crean. O aquellas mujeres que me sigan. Pero Jesús. No empleó ese lenguaje. El pronombre. Es sencillamente. Es indefinido. Indefinido. A fin de cuentas. Pregunto. ¿Quién podría excluirse de todo aquel? Este lenguaje universal. Tumba las barreras sociales. Dinamita las clases sociales. Pasa por encima de las divisiones de género. Y sobre todo. Pasa por las tradiciones antiguas. Juan 3.16. Queridos. Es muy claro. Dios exporta su gracia divina. A una escala global. Sin restricciones. Y Jesús lo confirma. Abran su Biblia conmigo. Allí en Mateo capítulo 10. Versículo 32. Mateo capítulo 10. Verso 32. Miren lo que dice. Dice la palabra de Dios. Mateo 10.32. A cualquiera. Que me reconozca delante de los demás. Yo también lo reconoceré delante de mi Padre. Que está en el cielo. Un poquito más adelante. 10.39. El que encuentre su vida. La perderá. Y el que la pierda por mi causa. Dice. La encontrará. Un poquito más adelante. Marcos. Capítulo 3. Versículo 35. Marcos 3.35. Cualquiera. Que hace. La voluntad. De Dios. Es mi hermano. Mi hermana. Y mi madre. Marcos. 16.16. 16. El que crea. Y sea bautizado. Será salvo. Pero el que no crea será condonado Un poquito adelante Juan 3.36 Juan capítulo 3 versículo 36 Miren lo que expresa Es bien significativo este texto 3.36 El que cree en el Hijo tiene que Pero el que rechaza al Hijo de Dios No sabrá lo que es la vida Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios Juan 4.14 Ahí se quita Juan 4.14 Expresa y dice El que beba del agua que yo la daré No volverá a tener sed jamás Juan 6.37 El que a mí viene No lo rechazo Juan 11.26 Todo el que vive y cree en mí No morirá jamás Y vamos hasta el final De la Biblia Apocalipsis 22.17 Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 17 Miren como lo expresa El que tenga sed ¿Qué dice? Venga Y el que quiera Tome gratuitamente ¿De qué? Del agua de la vida Y la lectura bíblica Tito 2.11 Eso me llena de entusiasmo Miren El texto me gustó Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación ¿A qué? A todos los hombres Por eso Jesús recalca Lo que dice Juan 3.16 No cambió Todo aquel Este texto De Tito 2.11 Nos asegura Que en verdad Dios ha manifestado A toda la humanidad Su gracia Pablo argumenta En 1 Timoteo 2.6 Que Jesucristo Se sacrificó Y dio Su vida Como rescate En otras palabras El Evangelio de Dios Tiene su política De aplicación universal Y expresa Dos palabras A cualquiera Y a todo aquel Que cree Cuando yo le explicaba Al niño Que yo no podía Ser su padre Porque no tenía La capacidad De ayudarlo Él me dijo Y mi papá Y Dios Puede ser mi papá Si hijo Se le iluminaron Sus ojos Y había alguien Entre la congregación Una dama Que estuvo Escuchándonos Atrás De donde El niño Y yo Platicábamos Y la dama Se acercó Lo abrazó Lo cargó Y le dijo ¿Cuánto tiempo Tienes Sin ver a mamá? Señora Mi hermanita Dice Que yo tenía Un año Cuando mi mamá Se fue No la reconocía La señora ¿Quiénes son Tus hermanos? Aquí están Y se llevó A los tres A su hogar Necesitamos Saber esto Queridos Los vaivenes De la vida Pueden crear Un estado Tan deplorable Que nos preguntemos Si Dios Todavía Nos quiere recibir Puede ser Que llegues Tan deplorable Que te pregunte Si Dios Puede recibirte Seguramente Lázaro El mendigo Tuvo Esa inquietud Jesús Nos cuenta Acerca de Él Lucas 16 19 al 21 Lucas 16 19 al 21 La palabra De Lucas Capítulo 16 19 al 21 Dice Había un hombre Rico Que vestía Lujosamente Y daba Espléndidos Banquetes Todos los días A la puerta De su casa Se tendía Un mendigo Llamado Lázaro Que estaba Cubierto De llagas Y que hubiera Querido Llenarse El estómago Con lo que Caía De la mesa Del rico Y dice Que hasta Los perros Se acercaban Y le Llamían Las llagas Los dos Hombres Estos Vivían En dos Extremos El rico Vive Con lujos Y se Viste Con lo Más Fino Disfruta De comida Exótica Y una Casa Espaciosa Con jardines Preciosos Es la Versión De un Multimillonario De Mónaco En el Nuevo Testamento Lázaro Vive en el Otro Extremo No Tiene Donde Caer Muerto Los perros Le lamen Las heridas Que aquejan Su piel Desfallece Afuera De la Mención Que espera Que le Caiga Alguna Migaja Todo Infectado Rechazado Sin De Dios De ningún Modo Queridos En un Desenlace Dramático El telón De la Muerte Cae En el Acto Primero Y el Destino Eterno De los Protagonistas Es Revelado En el Acto Segundo Lucas 16 22 Resulta Que murió El mendigo Y los Ángeles Se lo Llevaron Para que Estuviera Al lado De Abraham También Murió Rico Lo Sepultaron Y en Medio De sus Tormentos El rico Levantó Los Ojos Y vio De lejos Abraham Y vio A Lázaro Junto A los Brazos De Abraham El pobre Lázaro Ya no Tiene Necesidades El rico Carece De todo Y ya no Cuenta Con la Seguridad De sus Lujos Mientras Lázaro Disfruta De la Compañía De Abraham Todavía Quedan Lázaros En nuestro Planeta Quizás Usted Sea uno Tal vez No Mendigue Pan Pero Lucha Por Comprarlo No Duerme En la Calle Pero Tal vez Duerme En el Piso A veces Dentro De su Automóvil O a lo Mejor En un Sofá Prestado Dios Dios Tiene Un Lugar Para Personas En esa Situación Todos Los Mensajes Que Este Texto Relata De todos Los Mensajes No se Pierda Este Dios Te recibe A ti Como Te Encuentres Tú No Necesitas Arreglar Nada Ni Te Parte En Ningún Lugar Tan Solo Levanta La Mirada Porque La Política Universal De Dios Tiene Una Cláusula Incondicional De Beneficios Además Tiene Una Cláusula Temporal Abierta Apenas Jesús Oiga Tu Voz Oiga Tu Súplica Dios Ya Tiene La Respuesta Un Día Yo Limpiaba Mi Coche Y Me Fui A La Guantera Y Había Papelitos En La Guantera Saqué El Bonche De Papelitos Lo Estuve Bebiendo Y Qué Sorpresa Me Encontré Un Bono De 500 Pesos Suficiente Dinero Para ir Al Restaurante Y Comer Ah Me Alegre Pero Cuando Vi La Fecha Ya Había Caducado Llegué Tarde Me Demoré Demasiado Pero Tú No Tienes Ese Problema Y Para Convencerte De Eso Jesús Ofreció La Bella Parábola De La Hora Undécima Él Terrateniente Que Necesitaba Ayudantes Así como Un agricultor Contrata Obreros Inmigrantes O Un Desiñador De Jardines Arma Una Cuadría De Jornaleros Este Hombre Empleó Trabajadores Dice Mateo 22 Abre tu Biblia Mateo Capítulo 20 Versículo 2 Ve Conmigo Hasta Ya Mateo 22 Mira Lo Que Expresa Acordó Darles La Paga De Un Día De Trabajo Y Los Envió A Que A Su Viñedo Unos Cuantos Dice Fueron Contratados Temprano En La Mañana Otros A Las Nueve De La Mañana El Dueño Del Viñedo Reclutó Un Más Al Mediodía Y Volvió A Las Tres De La Tarde Por Más A Las Cinco De La Tarde Dice Apenas Una Hora Antes Del Fin De La Jornada Enganchó Una Cuadrilla Más Aquellos Últimos Hombres Se Llevaron Una Sorpresa Dice La Parábola Con Una Hora Escasa De Trabajo Habían Esperado Ellos Irse Con Los Bolsillos Vacíos Y Ya Se Preparaban Para La Pregunta Inquisitiva De Su Esposa Esas Preguntas Que A veces Nos Inquietan Trabajaste Hoy Ningún Empresario Hace Una Invitación A Última Hora O Acaso Si Dios Lo Hizo Nadie Le Paga El Salario Un Día Un Trabajador Por Una Hora De Trabajo Verdad Dios Lo Hace Lee El Uno De Ellos Recibió También La Paga De Un Día Y Escucha Esto Lo Dice John Stop Los Convertidos En Su Lecho De Muerte Y Los Santos Que Trabajamos Para Jesús Toda La Vida Entran Al Cielo Por La Misma Puerta Repito Los Convertidos En Su Lecho De Muerte Y Los Santos De Toda La Vida Entran Al Cielo Por La Misma Puerta Yo Tuve Un Tío Que Tuvo Un Cáncer Ocio Y Papá Me Escribió Y Me Dijo Mi Hermano Va A Ir A La Carlota Por Favor Atiéndolo Yo Era Estudiante Acá Pero El Cáncer Ocio Le Ganó Y No Pudo Venir Mi Tío Me Recordaba Mucho A Otro Tío Que Había Muerto Era Un Hombre Macizo Como Un Roble Tenía La Sepa De Zacatecano El gusto Por los Buenos Principios La Ética Moral Del Proletariado Les había Ayudado Pero No Compartían La Misma Fe Que Nosotros Tras Montarme En Varios Camiones Llegué Hasta Su Pueblo En Un Taxi Llegué Para Encontrarme Que Mi Tío Se Había Puesto Más Mal Y Lo Habían Llevado Al Hospital Y No Se Permitían Las Visitas Pero Al Día Siguiente Se Sintió Bien Y Regresó A Su Casa Fui A Verlo Cuando Lo Vi El Cáncer Le Había Robado Toda Su Fortaleza Y El Sillón Donde Estaba Acostado Reclinado Era Como Un Sarcófago Me Reconoció Mi Voz No Abrió Sus Ojos Hablaba Con Su Esposa Y Algunos Amigos La Gente Iba Y Venía Y Empezó Y Yo Empecé A Preguntarme Si Tendría La Oportunidad De Preguntarle Finalmente Los Visitantes Salieron Al Patio Y Me Dejaron Con Mi Tío Solo Me Acomodé En Una Silla Cerca De Él Lo Más Cerca Que Pude Le Tomé Su Mano Reseca Y No Perdí Ni Un Solo Minuto Tío Jesús Le Dije Estás Listo Para Ir Al Cielo Por Primera Vez Abrió Los Ojos Levantó La Cabeza Y Su Respuesta Fue Dudosa Creo Que Si Quieres Estar Seguro Si Dijo Nuestra Breve Charla Terminó Con Oración Pidiendo Gracias La Gracia De Juan 3 16 Para Que Todo Aquel Amén Dijo Él Tío Jesús Murió En Cuestión De Días Abrirá Sus Ojos En Cielo Según La Parábola De Los Obreros De La Hora Undécima Así Será Algunos Tienen Dificultades Con Esa Noción Un Confesor De Último Minuto Recibe La Gracia Que Un Siervo De Una De Toda La Vida Acaso Es Justo En La Parábola Los Trabajadores También Se Quejaron Y El Dueño Del Miñedo Al Igual Que Dios Explicó Su Prerrogativa Soberana Mateo Hacer lo Que Quiera Con Mi Dinero Si Tú Pides Gracia En El Último Aliento De Tu Vida Dios Oirá Tu Oración Porque Él Dice Todo El Que Cree Y También Significa Eso Cualquiera Que Sea Cualquier Momento Esta Política Universal De Lejos Para Volver Al Hogar El Hijo Pródigo Supuso Que Estaba Muy Lejos Había Menospreciado La Bondad De Su Padre Y Lucas 15 Dice Que Se Fue Lejos A Una Provincia Apartada Y Allí Desperdició Sus Bienes Viviendo Perdidamente La Palabra Que Se Traduce Aquí Desperdició Es El Mismo Verbo Griego Que Describe La Acción De Un Agricultor Que Siembra Semilla Imagínate Al Agricultor Sembrando Semillas En Un Terreno Surcado Pero También Imagina Al Pródigo Arrojando El Dinero De Su Padre En Negociantes Codiciosos Un Fajo De Billetes Para Un Antro Un Puñado De Monedas Para Otro El Hijo Pródigo Va Montado En La Alfombra Mágica Del Dinero En Efectivo Pasando De Una Fiesta A La Otra Y De Allí A La Siguiente Pero De Repente Llega El Día En Que Sus Bolsillos Quedan Vacíos Ya No Aceptan Su Tarjeta El Mesero No Se Acerca A Atenderlo El Hotelero Le Dice Que Se Vaya Y El Chico Iluso Cae En Cuenta De La Realidad Pasa A Ser El Príncipe De Los Mendigos Al Mendigo De Encuentra Empleo Alimentando Puercos Que No Es La Carrera Más Recomendable Para Un Joven Judío El Hambre Le Carcome Por Dentro Que Contempla La Posibilidad De Alimentarse Junto Con Los Cerdos Pero En Lugar De Tragarse Las Algarrobas Se Tragó El Orgullo Y Emprendió Su Famoso Retorno A Su Casa Ensayando En Cada Paso Que Daba Del Camino El Discurso Que Le Iba Dar A Su Papá De Arrepentimiento Pero Saben No Lo Necesito Porque Dice Lucas 15 20 Que Cuando Aún Estaba Lejos Lo Vio Su Padre Y Fue Movido A Misericordia Y Corrió Y Se echó Sobre Su Cuello Y Lo Besó Ah Queridos El Padre Le Había Guardado El Puesto A Su Hijo Así Jesús Te La Mesa Del Banquete Celestial Tiene Puestos Reservados Hay Una Etiqueta Allí Con Tu Nombre ¿Quieres Estar Allí? Es Mucho Lo Que Perdemos En Esta Vida Queridos La Sobriedad La Solvencia Y La Cordura Lo Perdemos Perdemos Trabajos Y Oportunidades Y También Perdemos En El Amor Perdemos La Juventud Y Nuestro Vigor Perdemos El Idealismo Y Los Sueños Perdemos Mucho Pero Queridos Juan 3 16 Dice Que Jamás Perdemos Nuestro Puesto En La Lista Universal De Todo Aquel Que Cree En Dios Todo El Que Cree Son Las Maravillosas Palabras De Bienvenida De Jesús A Cada Uno De Nosotros Y A Otros A veces Llego A casa Y Me Encanta Oír De Mi Esposa Palabras Similares Disculpen Que De Ilustraciones De Estas Pero Me Me Gusta Mucho Las Enchiladas Zacatecanas Mi Madre Le Enseño A Mi Esposa Hacerlas Y Cuando Están Recién Horneadas Y La Saca Yo Voy Como Sagueso A ver Donde Están Están Cubiertas Pero He Aprendido A No Agarrar El Tenedor Y Meter En La Mano Porque Hasta Que Por Fidel Permiso Pregunto Quien Es A veces Ella me corta El corazón Me parte El corazón Es Para Una Fiesta De Cumpleaños No Lo Vayas A Tocar O Me Dice Es Para Una Amiga No Te Acerques Pero También Es Posible Que Me Abra La Puerta De La Felicidad Es Para Aquel Que Quiera Que Dija Eso Me Incluye A Mi Por Eso Dios Dijo En Juan 3 16 Para Que Todo Aquel Que Quiera Entiendes A mi Me Impresiona Juan 3 16 Me Me Llena Que Dicha Que Dios Te ha Incluido A ti Te ha Incluido A otros Ha Incluido A tus Hijos Ha Incluido A tus Parientes Ha Incluido Al vecino Espero Que tú También Lo Quieras No Las Enchiladas Sino A Dios Quiero Decirte Que Ninguna Hora Es Demasiado Avanzada Ninguna Categoría Social Es Demasiado Baja Ningún Lugar Es Demasiado Lejano Como Sea Cuando Sea Donde Sea Quien Sea Tú Puedes Llegar A Jesús Aquella Dama Se Hizo Cargo Del Niño De Siete Años Que Se Abrazaba Mi Pierna Y Me Decía Pastor Usted Quiere Ser Mi Papá Hoy Esos Tres Jóvenes Son Profesionistas Porque Una Mujer Que Había Aprendido De Juan 3 16 Que Todo Aquel Que Crea Tiene Vida Eterna Esto Querido Te Incluye A ti Incluye A otros Yo quisiera Pedirles A los Jóvenes Que Están Listos Debiéramos Empezar Nuestro Evangelismo Si Alguien Les avisa Por allí A lo mejor No me Están Viendo Tengo 50 Biblias Y 50 Fe De Jesús Para que Todo El Que Quiera Para que Vayas Y Entres Y Digas A la Gente Todo El Que Quiera Porque Así Es Cualquiera Cualquiera No Importa Donde Viva No Importa Como Este Dios Está Alcanzándolo Alguien Salió Para Ayudarme Con Los Jóvenes Ya Salieron Hay 50 Biblias Y 50 Y 50 Fe De Jesús Ven Y Hazte Responsable Ante Dios Esta Mañana Y Dile al Señor Yo Quiero Beneficiar A Otros Porque De tal Manera Amó Dios ¿A Quien Que Que Ha Dado A Su Hijo In Génito Para Que Para Que Todo Aquel Que En El Que Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Ven Y toma Una Biblia Y una Fe De Jesús Se Valiente Y Dile al Señor Yo En Esta Mañana Me Levanto Con La Certeza De Que Juan 3 16 Que Todo Aquel Que Crea Será Salvo Hay Alguien Que Quiere Levantarse Y Venir A Tomar Una Biblia Y Una Fe De Jesús Ahí Vienen La Gente Necesita De Ese Amor La Gente Esta Presta Una Biblia Y Una Fe De Jesús Por Favor Tómenla Tómenla No Tenga Ninguna Pena Haga Que Juan 3 16 Lo Exprese Como Sea Cuando Sea Donde Sea Quien Sea Y Hermanos Esto Nos Incluye A Todos Incluyendo Incluyéndome A Mi Que Dios Sea Nuestra Esperanza Y Que Cuando Jesús Venga Nosotros Y Aquellos Que Tengamos Contacto Podamos Ir A Vivir Con Él Por Toda La Eternidad Que Dios Nos Acompañe En Esta Mañana Teng